Recordemos estas cinco frases con how. How soon, qué tan pronto. How deep, qué tan profundo. How early, qué tan temprano. How late, qué tan tarde. Y how tall, qué tan alto. O se usa también para preguntarle la altura a una persona. ¿Cuál utilizar? More o else. More se utiliza para expresar más. Más de algo. Más cantidad de algo que voy a consumir o de algo que necesito. Ejemplo. Do you want more coffee? ¿Quieres más café? Díganlo ustedes. Do you want more coffee? Ahora díganlo más rápido. Do you want more coffee? ¿Quieres más café? Mientras que else se utiliza para otro o además. Por ejemplo. Do you need anything else? Do you need anything else? ¿Necesitas algo más? Entonces que quede claro. More lo utilizamos cuando vamos a agregar algo. Más. Cuando queremos más de algo. Mientras que else. Cuando queremos preguntar por otro o por algo más. Do you need anything else?